También tuvimos afectaciones de viviendas con un incremento ahí de inundación de lluvia de alrededor de 20 centímetros, de igual manera incluso en el municipio de Amozoc. También en la colonia Javier Clavijero, ahí tenemos el reporte del colapso de una barda, al igual que en la colonia Romero Vargas, también en la Escuela General Romero Vargas, también se tuvo la afectación de una barda. En el caso de San Francisco Totemihuacán, se llevó a cabo la extracción de dos vehículos que fueron arrastrados por la corriente hacia el río Alceseca. Afortunadamente, en toda esta situación no tenemos ningún reporte de lesionados ni de personas que hayan perdido la vida. En la zona, en el municipio de Amozoc, también se registró la caída de alrededor de 50 metros de la barra perimetral del Parque Estatal Flor del Bosque.